Mamá, sí, sí, me has vuelto a lavar los pantalones con la pistola dentro. Señor presidente, la misión ha sido un éxito. Voy para allá. Mamá, sí, ¿me puedes traer la pistola? En el cajón de los gallumbos la tengo, sí, tráeme la rápida. Mamá, que no chilles, que estoy de incógnito. Vale. Vale, tráemela ya, pero ya, ¿vale? Sí, cariño, dime. ¿Que no puedo ir a buscar a la niña a la piscina? Que no, que estoy, que ha vuelto a pasar, que estoy en helicóptero y me tengo que ir a Afghanistan otra vez. No puedo ir. No, no puedo. Señor presidente, sí. Sí, vale, voy para allá, perdona, señoritas. Sí, voy para allá. ¿Qué? Vale. Sí, ¿dónde está, señor? Vale. Sí, ¿subteniente? Sí. Sí, estoy llegando al objetivo ya. Sí, repítame los suministros. Vale. Sí, dos Big Macs, una Fanta Naranja, una Cola Light. Vale. ¿Obama quiere ketchup? No quiere ketchup, mamá. Vale. Mamá, sí. Sí. Me has vuelto a lavar los pantalones con la pistola adentro. Sí. Sí, estaba en el bolsillo del culo, pero que no pase otra vez porque si no el jefe sí es que me va a echar ya. El jefe esta vez me echa. O sea, que sea la última vez. Te lo he dicho un montón de veces, que compruebes los pantalones. Sí, dime, cariño. Sí. ¿A la cena con tu madre? Sí, sí, que voy a ir. Sí, que me acordaba. Sí. Espera, que nos están disparando. Tengo que proteger al presidente. Espera, 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 espera. Qué pesada. En serio, ¿eh? Sí, ¿aquí a la gente de Alfredo? Sí. Sí, estoy aquí con la hija del presidente. Sí, sí. Sí, ahora se la paso. Carlota, di algo. Hola, papi. Sí, estoy aquí con el tío Alfredo. Me ha comprado un helado. Sí, aguacil. Sí, estoy con el recluso ahora mismo. Sí, ahora se lo llevo al cuartel. Sí, está conmigo, está conmigo. Vale, vale. Sí, todo correcto. Perdona, ¿habéis visto un hombre así con un corbante moreno? No es por nada. Es mi hermano, ¿eh? Es mi hermano. No, ¿por aquí? Vale. Dime, cariño. Sí, sí, no puedo ir a buscar a la niña, ¿eh? No, no, que estoy en una misión ahora, que estoy en helicóptero. Estoy yendo para Afganistán. Sí, jefe. Sí, la... Las tengo delante. Una lleva el cabello muy negro, con trenzas, y la otra lleva el móvil a la mano. Es un... Creo que es un iPhone X. Sí, cambio y corto. Jefe, sí, recuérdame la contraseña de la caja fuerte. Sí, sí, que me he olvidado. Sí, uno, dos, ¿vale? Sí, tres. Vale. Letra C, de Choco Crispis. Vale. Vale, cámbiala por una B mejor, de... Sí, B, de Burger King. Así que la ves más segura, creo. ¿Antonio? Dime. ¿Qué? Que no... La cobertura, no te oigo. ¿Antonio? Dime. Sí, aquí el agente Alfredo al habla, sí. Estoy con la hija del presidente. Sí. Vale. Sí, está ahora aquí mismo. Está jugando al Fortnite con la Nintendo. Le he comprado un helado. Estaba muy contenta, la verdad. Sí. Vale. ¿Sí? Sí. Recuérdame la combinación de la caja fuerte, que no me acuerdo. Vale, sí. Sí, dime, Roberto. ¿Qué? No te oigo. No te oigo. ¿Qué? Que no te o... Sí. Sí, he llamado hace un rato yo. Sí, sí. Sí, era para reservar el nuevo Call of Duty. Sí, la versión Premium. Sí, con todos los mapas. Sí, también quería unos skins del Fortnite. Sí. Vale. ¿Cómo que están robando la caja fuerte? Cuidado, señoritas, cuidado que paso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde...? 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 A vuelo. Vale. ¿Te paso a mi amigo? Es Manolo, es Manolo. ¿Escucha? Manolo, ¿qué tal? Sí, estamos... Pero no escucho nada, ¿eh? Sí, se escucha. Subo la voz. A ver.